¡Qué cantidad de regalos! ¡Los bebés se lo van a pasar genial abriendo todos! ¿Queréis verlo? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola Alex! ¡Hola Lily! ¡Menudo regalo habéis recibido! ¡Se me ocurre una idea! ¿Queréis hacer un unboxing para nuestros seguidores? ¡Todo lo que hay que hacer es abrir juguetes y jugar con ellos! ¡Parece fácil y divertido! ¡Qué buena idea habéis tenido! ¿Y a vosotros? ¿Se os ocurren otros juegos que puedan hacer los bebés en sus vídeos? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¿Queréis que empecemos por este? ¡Pues venga, vamos allá! ¡Como mola! ¡Es un huevo de pascua! ¡Quizá tenga una sorpresa dentro! ¡Un huevo de chocolate sorpresa! ¡Qué buena pinta! ¿Os apetece un poco de chocolate? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Despacio, glotones! ¡No os atragantéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que tiene sorpresa! ¡Es un peluche de Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Porque era un huevo de dinosaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y viene con una cestita de productos para cuidarlo y bañarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡No puedo esperar para abrir el siguiente juguete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este juguete es redondo! ¡Me pregunto qué será! ¿Un balón? ¿Una sandía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que es una bola de muñecas sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¿Los abrimos? ¿Y esto? Creo que son unos stickers. ¡Qué bien! ¡Y son de nuestras mascotas! Hmm... Quizá es una pista sobre los muñecos sorpresa. ¡Mirad! ¡Estas deben ser las primeras piezas! ¡Hala! ¡Unas gafas de sol y un sombrero de paja! ¡Creo que a estos muñecos les encanta ir a la playa! ¡Y dos biberones! ¡Creo que con estas pistas ya sé cuáles son! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué más hay! ¡Anda! ¡Un compartimento secreto! ¡Y creo que guardan más accesorios! ¡Son dos bañadores y unas sandalias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy segura de que los muñecos son de... ¡Alex y Lily! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosos son! ¡Y podemos vestirles con su ropita! ¡Preparamos a Alex y a Lily para ir a la playa! Primero les ponemos los bañadores. Y después las sandalias, para que no se hagan daño con la arena. Y también hay que protegerles del sol, con las gafas y el gorro. ¡Y por último, sus biberones, para que puedan merendar! ¡Ya están listos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os parecen vuestros muñecos? ¡Menuda sorpresa, eh! ¡Me está empezando a gustar esto del unboxing! ¿Qué me decís? ¿Abrimos alguno más? ¡Hola, Lily! ¡Hola, Alex! ¿Qué tal la vuelta al cole? ¡El verano pasó volando, ¿verdad? ¡Oh, no pongáis esa cara! ¡Lo vais a pasar genial con vuestros nuevos amigos! ¡Ya veréis! ¡Tengo una idea! ¿Y si para celebrarlo nos vamos de picnic? ¡Sabía que os iba a encantar! Pero antes de marchar, tenemos que preparar la mochila. Vosotros, mientras, podéis contarnos qué ha sido lo más divertido que habéis hecho este verano. ¡Escribidnos en los comentarios! ¡No! ¡Necesitamos ropa cómoda! ¡Estas camisas nos vendrán bien! ¡Son de manga corta! ¡Los pantalones cortos también, para que estéis más fresquitos! ¡Y para los pies! ¡No corras tanto, Alex! ¡Para andar por el bosque necesitamos calzado que os proteja más los pies! ¡Eso es, Lily! ¡Mejor llevar las botas! ¡Así después nos dolerán los pies! ¡Mirad! ¡Parecéis un par de leñadores! ¡A ver, dónde estará la mochila! ¡No la encuentro! ¡Tienes razón, Alex! ¡Si vamos de picnic, mejor llevarnos la cesta! ¡Venga, vamos a pensar que necesitamos llevarnos! ¡Eso es, Lily! Lo primero es juntar lo que necesitamos para hacer un picnic en medio del bosque. Nos tumbaremos en el césped. Así que necesitamos un mantel para no mancharnos, ni manchar. También necesitamos platos y vasos, esta vez de plástico. Pesan menos y cuando acabemos de comer los tiramos. ¡Y listo! ¡Los cubiertos! ¡Mejor de plástico también! ¡Y ya sabéis cómo se ensucia Alex al comer! ¡Así que mejor llevamos unas cuantas servilletas! ¿Quién sabe qué nos falta? ¡Claro, Alex! ¡Que nos marchábamos sin la comida! ¡A ver qué podemos llevar de merienda! ¡El queso, por supuesto! ¡Podemos cortar unas lonchas! ¡Y comerlas con pan! ¿Qué más? ¡Algo de fruta, claro! ¡Es el postre más sano! ¡Plátanos! ¡Kiwis! ¡Y fresas! ¡Y no nos olvidemos de los líquidos! ¡Agua bien fresquita para quitar la sed! ¡Y un par de zumos para la merienda! ¡Ya veo que te has fijado, Lily! Pues sí, quería llevar algo especial, así que preparé una riquísima tortilla de patatas. ¡Tiene buena pinta, ¿verdad? ¡Algún día os enseñaré a hacerla! ¡Es muy sencillo! ¡Nos falta algo muy importante! ¡A ver si adivináis qué es! ¡Una bolsa para la basura! ¡Siempre hay que llevar una, porque es importante respetar el entorno y no ensuciar nada! ¡Y también es importante pasarlo bien, así que vamos a llevarnos algunos juguetes! ¡Ahora sí! ¡Listos para la aventura! ¡Genial! ¡Nos vamos al cine! ¿Listos para salir? ¡Pues venga! ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Se ha puesto a llover un montón! ¡Tendremos que cambiar de plan y no salir de casa! ¡Pero no vamos a quedarnos sin cine! ¡Haremos palomitas y pondremos una película! ¿Qué pasa, Alex? ¡Es verdad que no tenemos microondas! ¡Perfecto! ¡Porque así os enseño a hacer palomitas en la sartén! ¡Y vosotros, id pensando en la película! ¿Cuál es vuestra favorita? ¡Contándoslo en los comentarios! ¡Vamos allá! Lo primero será echar un chorrito de aceite que cubra el fondo de la sartén. ¡Esperamos a que se caliente! ¡Cuando esté listo, echamos los granos de maíz, bien repartidos, que no se amontonen! ¡Y lo cubrimos con la tapa, para que no salten por los aires! ¡Lo veis! ¡Ya se están convirtiendo en palomitas! ¡Y cuando dejéis de escuchar ruido, es que están listas! ¡Así de rápido y fácil! ¡Solo nos queda aderezarlas! ¿Las queréis saladas o dulces? ¡Lo suponía! Pues para hacerlas dulces, echaremos un poco de mantequilla. Y un poco de azúcar mientras están calientes, para mezclarlo. ¡Ya tenemos las palomitas! ¡Solo nos falta la película! ¿Y qué os parece si para escogerla, hacemos una... ¡Ruleta de películas! ¿Será una de clásicos Disney? ¿La nueva de Marvel o de Star Wars? ¿O vemos otra vez una de Harry Potter? No hay problema, a Lily le encantan. Aunque creo que Alex prefiere algo más de acción. ¡Y la vamos a tener con una de los Vengadores! ¡Tranquila, Lily! ¡La sesión va a ser doble! ¡Luego habrá otra ruleta de películas! ¡Vámosla ya! ¡Móviles sin sonido! ¡Esto empieza! ¡Móviles sin sonido! ¡Móviles sin sonido! ¡Ay, no! ¡Móviles sin sonido! ¡Móviles sin sonido! ¡Ah, no!